Diciendo que voy a volver a jugar esto, no, 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 no No me estás diciendo tú Estamos regresando Me tuve que desinstalar Minecraft para esto, pero valió la pena Al menos de que en verdad ya tengo comprado Minecraft, en verdad, esta cosa Bien, a ver Mientras vamos a andar jugando esta cosa Ok, tengo que andar jugando esta cosa, no sé, porque la quiero A ver, aquí tiene un bonus, así que lo jugaré Si tiene bonus, lo puedo jugar, ok Get ready Go, tengo solo 3 vidas, no manches Go Se está trabando la... por culpa de esta cosa Por favor, bueno Please, 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 please Ballena voladora, ya me doy cuenta que la que está participando en este juego se llama Sempanius Por favor Ballena voladora Por favor Ya está No se murió la pobre ballena, pobre ballena Ni siquiera me morí yo No, 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 no No, 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 no Ya casi se muere Pikachu Mike Pobre Pikachu Mike No, me hizo daño Oye, tiene la misma animación cuando te haces daño en el Minecraft En el Minecraft No No Colete, 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 colete No, 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 no voy a perder que no voy a perder que no voy a perder que no voy a perder En el de... 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 en el de... de... en el de... ¿cómo se decía este? Looney En el nivel hay que esquivar los patos ¿Por qué patos? ¿Por qué patos? ¿De qué estoy hablando? Los patolunis Los patunis Jaja, nunca me van a dar Eh, eh, si me dieron, si me dieron, me dieron Me mataron Me van a matar Me van a matar, me van a matar Me van a matar Me están tocando Me están tocando, bro Creador Creador Me están tocando, creador Do Do Do, 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 do Lluvia de chica de dulce Atrapa las patatas Ay, no manches Ya tengo diamantes Genial Espero que no me vaya Ah, cinco vidas Cinco vidas Tengo cinco vidas Se está poniendo chido Eh, no entiendo por qué Tuve que instalarme otra vez esta cosa Pero creo que Todos me lo pidieron Debería hacer más vidas de Gacha Life Porque, bueno Están buenardos Debería mejorar El dos Se murió Se murió porque no tiene papas Se murió porque no tiene chapapas Está hecha papas No ¿Por qué? Espera Va a haber un comercial Corte Corte por el comercial Corte por el comercial Bueno, ya vamos Hay que aprender matemáticas Tengo que aprender matemáticas Yo no sé ni siquiera matemáticas No Espero que me lo ponga fácil Eh Siete más cuatro Eh, diez No, es once Era once No, me equivoqué Tres más dos Cinco Sí Eh, ocho más siete Eh, quince Sí Eh, cinco más siete Creo que era doce, ¿verdad? Cinco más cinco Diez Diez más treinta Cuarenta No, era sesenta y cuatro Estaba cerca No No, no me lo sé ¿Eh? Sí Me salvé Por un pelín Por un pelín Sí Ok Eso sí no lo sé Ah, sí Era correcto ¿Veintiuno? No, era veinticuatro Era veinticuatro En el juego de los conejitos Candy conejitos No sé por qué Volví para hacer esto Pero ahorita No voy a hacer Los típicos Vídeos ¿Cómo que perdí? Bueno Aquí termino